como están mi gente aquí estamos mire estaba perdido pero ahora es hallado ok este en esta ocasión estoy aquí en la tienda y es un vídeo que yo quería hacer muchísimo tiempo atrás vamos a hacer hoy se trata de esta cartera es una cartera de aluminio y lo que les quiero enseñar hoy es algo no ya no es nuevo en el mercado pero yo sé que mucha gente no la tiene verdad porque no entiende lo que básicamente esta cartera puede hacer o le puede ahorrar entonces voy a dar un pequeño una demostración acerca de esta cartera y les voy a explicar de qué se trata así que manténgase allí en el canal en el vídeo y ahorita vamos a ver lo que pasa con esta carterita bueno señores aquí tienen la cartera y básicamente lo que les quiero mostrar hoy es si en realidad estas carteras hacen lo que dice que hacen por ejemplo mira aquí tengo mis carteras mi como llamas mis tarjetas y ahorita esta cartera le he puesto más de lo que tiene que agarrar es como para ocho tarjetas bueno lo principal propósito de esta cartera es que te ahorra los ataques en contra de que te quieren robar la información o sea información financiera no de tus tarjetas los códigos y todo eso o el número de cuenta todo eso lo que tiene la información que tiene la tarjeta pues más que todo porque ya ves que hoy en día las tarjetas tienen el microchip entonces a estas carteras lo que sirven es para bloquearte verdad es contra robos y ahorita lo vamos a probar bueno básicamente lo que vamos a hacer es vamos a para poder probar vamos a hacer una transacción aquí de compras tenemos aquí en la máquina está que dice que cuánto le vamos a poner nada más un centavo y ok entonces vamos a ponerla mira dice aprobado y ahí está ya ok vamos a sacar el otro papelito y como vieron ya ve que funciona entonces lo que vamos a hacer hoy vamos a ver si es cierto que si esta esta cartera funciona vamos a ponerla ahí la vamos a cerrar ok la vamos a cerrar ok y vamos a hacer de nuevo la misma compra ponemos ok está lista para pagar vamos a ponerla mira no la lee entonces entonces lo que vamos a hacer es ya vieron que si funciona no se le puede acercar a nadie con aparato ahí para quitarle la información no funciona ok vamos a probar otra para que ustedes miren de otra manera ok la he puesto la tarjeta aquí ya se canceló porque nos tardamos un poquito he puesto la tarjeta aquí y como miren está cubierta vamos a ver si aún así también de la parte gruesa funciona entonces vamos y ponemos uno y también uno le ponemos ok listo para pagar y vamos a ver si es cierto ahí está ya pasó y esto que lo pusimos en la parte gruesa en la parte de atrás y al revés así que para que ustedes miren si ustedes quieren proteger sus tarjetas hoy en día señores a mí me costó hasta como 20 dólares y eso es lo que regularmente valen las carteras y las carteras son bien caras verdad dependiendo la marca le cuestan hasta 100 dólares una pero esta me costó 20 dólares y si usted puede señores compre de estas carteras y miren son bien duras también porque me acordé de eso porque vino uno de mis primos y me enseñó mira esta cartera pero no era cartera una bolsita así para su pasaporte que había comprado no era cartera era una bolsita así de tela y era también tenía esta protección regularmente le ponen una cosa de metal ahí adentro que obstrue verdad que le puedan robar la información bueno aquí los dejo señores con este video espero que les haya gustado es un video informativo esta cartera es de shark que quiere decir este tiburón nada más que tiburón nada más lleva una acá pero eso es lo que significa entonces pero hay diferentes carteras en línea señores así que si usted las quiere comprar pues se las recomiendo y aquí nos despedimos desde la fortaleza ok señores aquí los dejo con las quesadillas salvadoreñas hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!